Esa noche, al despedirme de ti, una vela salvada en ganas de no existir. Esa noche, el cielo azul de mi amor se oscurecía por la tristeza de nuestro adiós que me habrán hecho. Tus tibias manos que me dejaron, que sancieras un dolor de ausencia, que tu recuerdo en la distancia se agranda más que hubiera dado. Por escucharte una palabra, de frente al cielo y una mirada, una caricia que mitigará. Esa noche, al despedirme de ti, una vela salvada en ganas de no existir. Esa noche, al despedirme de ti, una vela salvada en ganas de no existir. Esa noche, al despedirme de ti, una vela salvada en ganas de no existir. Esa noche, al despedirme de ti, una vela salvada en ganas de no existir. El despedirme de ti, una vela salvada en ganas de no existir.